Este domingo se celebra el Día Internacional de la Madre y les hemos preparado un pequeño especial con varias personas que enviaron su mensaje al ser más sublime de la Tierra. También pudimos captar a varias madres con sus hijos. En cambio, otras saludaron ante nuestras cámaras, sonrientes y alegres. A todas las madres del Cantón Arenillas y muy especialmente a aquella madre profesora que labora en las instituciones educativas y que cumple su labor en la casa. Es doble labor, muy loable. Igualmente, el Día 12, pues, a todas las madres que la pasen muy bonito en unión de todos sus hijos y sus familiares. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre. Mi mensaje para la mujer hermosa, linda, trabajadora, la madre abnegada, que el Señor derrame sus bendiciones, que toda su familia que está en torno de ella comprendan y entiendan que el ser más sublime de la Tierra es la Madre. Un abrazo, un beso, una felicitación para todas. Y nuevamente, que el Señor derrame sus bendiciones. Feliz Día de la Mujer, feliz Día de la Madre, feliz Día de esa mujer abnegada que da todo a cambio de un abrazo, de un beso, de una caricia de ese hijo. Mis palabras de homenaje al ser sublime de la Tierra, que es la Madre, es lo más hermoso que puede haber para la humanidad. Y que sea este día domingo, el Día de fiesta de todos los arenillenses, de las mujeres de arenillas, de los hombres que rindan homenaje a ese ser tan lindo, tan hermoso, tan divino como es la mujer. Feliz Día de la Madre, feliz Día de todas las Madres, y en especial de las Madres Arenillenses. Un mensaje para todas las Madres de Arenillas, especialmente para mi señora esposa. Este día fue muy especial, y sobre todo el domingo, que celebremos todo, jubiloso, este día importantísimo para el ser humano, que es el Día de la Madre. Por eso, uno de mis mejores pensamientos, si se quiere, y mi criterio para el ser que nos dio la vida. Y yo digo, siempre he dicho, la mujer es lo más bello de la naturaleza, y está representada en la madre, en la esposa, en la hija. Por lo tanto, celebrar el Día de la Madre, es celebrar lo más bello, que la naturaleza ha puesto sobre la tierra. Feliz Día, queridas Madres del Cantón Arenillas, de la provincia, y del país. Feliz Día, y que se sientan los mejores seres del planeta, porque para eso, vinieron a la tierra. Seale un feliz Día de las Madres, a todas las Madres del Cantón, de quienes formamos la empresa de agua potable, en especial a mi señora madre, Esperanza Martínez, y a mi querida esposa, que estamos por recibir un bebé, ahora este mes de mayo. Feliz Día de las Madres. El amor más grande de mi vida, el amor más sincero de la vida, el amor más delicado en la vida, el amor que nunca se marchita, es el amor de una madre. Bueno, esas frases para todas las madrecitas del Cantón Arenillas, de mi parte, y esperemos que todas ustedes, pasen junto a su familia, y lo pasen muy bien. Feliz Día de las Madres. Gracias. Un saludo fraterno para todas las madres, en su día, este domingo, acompañados de todos sus seres que los aprecian, la quieren, y no solamente esperar a que llegue esta fecha, sino todos los días, hay que acogerla, abrazarla, y quererla mucho a todas las madres. De igual manera, también envío un saludo muy fraterno, para mi querida madre, la señora Mariana Tapia, y para mi hermana también, que recién es madre, para mi hermana, Joana Salazar, que lo pasen con toda familia, pasemos reunidos, este domingo, y desearles un feliz Día de las Madres, a todas ellas. Un saludo para las mamás, que están aquí presentes, y un saludo para la hermana Margarita. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Que el Todopoderoso derrame muchas bendiciones, hoy y siempre! Son los deseos de Arena Noticias. Jim Chonsucal, Arena Noticias.